Todos los días en cada rincón donde hay una seccional de camioneros, lo que hay básicamente es solidaridad, nosotros lo vemos. Todo el tiempo en todos lados están organizando y aportando en cosas para ayudar a otros y eso no pasa en la mayoría de los gremios o no pasa en muchos gremios. Así que yo resaltar ese valor, ese valor que tenemos en el barrio, ese valor que tenemos en un comedor comunitario, ese valor que tenemos en los sindicatos, ese valor que tenemos los que somos del pueblo, que cuando vemos al otro lo sentimos como si fuéramos nosotros y que todo lo que hacemos todos los días es para que ese otro, que también soy yo, esté bien y esté mejor. Agradecer a todos los muchachos la recolección, a Hugo, a Pablo, a Gustavo, que nada, re emocionados porque la verdad que para mí todo esto es nuevo y bueno, hay que darle para adelante fuerza y que todo esto sea. Además de ser un refugio de amor, como decía Ximena, hoy acá tenemos mucho de dignidad. Y a Dios gracias la dignidad de Maxi, que a pesar de todo lo que le pasó, se puso la familia al hombro y sigue pensando y sigue planeando, hoy se convirtió en ley y por lo tanto va a trascendarlos a ustedes mismos. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, van a preguntar por qué el 22 de marzo y todos van a contar la historia, la historia de la dignidad de los recolectores. Representada en este compañero que la verdad es un compañerazo que nos ha enseñado muchas cosas de la vida y que al propio Papa Francisco llegó a conmover y por eso lo llamó y por eso le dijo, seguí adelante, sos un ejemplo y afortunadamente este ejemplo es ley. Para los camioneros, que es realmente un refugio real para cada chico, para cada grande, para cada persona que tiene problemas, que tiene problemas de desocupación, que queda en la calle, que tiene problemas de alimentación, que tiene problemas de aprendizaje y este lugar que todo el tiempo, las 24 horas, está funcionando, bueno, con un tipo que yo creo que cuando se vaya para el otro lado, a Perita lo van a canonizar, van a poner San Perita, también va a tener su día, supongo, porque la verdad que el esfuerzo que hace es inmenso. Hay dos cosas que nosotros vamos a tener a lo largo del tiempo, vamos a estar siempre a la par de ustedes, pero a la par de ustedes no de chamuyo, a la par de ustedes en las mismas condiciones sociales en las que están ustedes. Por eso yo alquilo, no tengo casa propia, mi declaración jurada es de una moto, ya me investigaron familiares, ustedes saben que denunciamos a los narcos, la trata, los políticos corruptos, nos quieren buscar carpetas, no van a encontrar ninguna, porque claramente somos los que decimos, los que sostenemos con el pisco, los sostenemos también con el lomo y por eso la familia camionera nos ha cogido como uno de los suyos y por eso estamos muy orgullosos de estar acá en este acto, digamos, junto con Perita y junto con todos los compañeros y con el gran Maxi que hoy ha pasado en la historia y que es un enorme ejemplo de dignidad. Gracias compañera.